Adiós amigos, me voy de esta tierra, tal vez ya no vuelva. Llevo el pecho sangrado y herido por una traición, esa ingrata juró que me amaba, pero era mentira. Poco a poco le fui dando todo mi fiel corazón, que voy a hacer, que voy a hacer. Si ni el vino puede ahogar mi pena, solo la muerte podrá, arrancar este invento dolor. Yo no quiero, sepan mis hermanos, tampoco mi madre, que me largo porque llevo dentro este invento dolor. Solo quiero olvidar los momentos que pase a su lado, y que Dios a pesar de lo que hizo le dé su perdón. Si ni el vino puede ahogar mi pena, solo la muerte podrá, arrancar este invento dolor.